Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Sebastián Osoforero, estudiante de Comunicación Social de la UNAD y en esta oportunidad, mediante este video, realizaremos un análisis de una variable social en la que se evidencien las configuraciones lingüísticas. La variable social que escogí es la de clase social y realizaremos un análisis mediante dos situaciones. La primera será de la región de la cual yo pertenezco, que es de la ciudad de Bogotá y en segunda instancia, tendremos la posibilidad de entrevistar a una persona de la ciudad de Medellín para que nos hable un poco acerca de las configuraciones lingüísticas de su región. En Bogotá, las clases sociales siempre han estado marcadas. Es así que allí se califican en estratos, que va desde el 1 hasta el 6. Pero también, popularmente, los bogotanos se dividen entre ñeros y gomelos. Y una de las cosas que precisamente diferencian a estas dos llamadas clases sociales es la manera en la que emplean su lengua y su habla. Es por eso que se puede decir que los ñeros, entre comillas, tienen y son parte de una comunidad de habla. Es así que ellos están muy arraigados a sus orígenes populares de barrio, de contextos difíciles y complicados a lo largo de sus vidas, en donde les toca desde muy pequeños lidiar contra muchas adversidades para salir adelante y pretender tener una vida mejor. Por otro lado, están los gomelos, entre comillas, que son aquellos que tienen un habla diferente, que expresan palabras diferentes de una forma más formal y que de alguna manera les tienen un estilo de vida más asequible que el de los menos favorecidos. Bueno, y como habíamos hablado al principio del video, para esta segunda parte nos encontramos con... Juan José Forero. Juan José, ¿de qué parte de Colombia eres? Yo soy de Medellín, del barrio El Enrincón. Ah, bueno, José, qué bueno. Gracias por aceptar esta pequeña entrevista. En esta oportunidad te quiero hacer unas preguntas acerca del uso de la lengua, del habla que se emplea en Medellín. Desde mi punto de vista, creería yo que la cultura paisa, del paisa, está muy arraigada a la manera en la que hablan, en el acento, y eso hace que se cree un sentido pertenencial con la región. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, sí, claro, Sebastián, lo que decís es la verdad. O sea, de pronto a nosotros nacionalmente e internacionalmente nos conocen, pues, por el acento. Entonces ya por el acento, pues, saben que somos de Medellín, de una ciudad en la que, como vos decís, tenemos un sentido de pertenencia desde muy niños. A nosotros nos inculcan ese sentido de pertenencia y hacen, pues, que el paisa se diferencie de pronto de otras culturas, pues, que hay como en Colombia, como de pronto en otras partes del mundo. Correcto, Juan. Siendo así, podríamos decir que Medellín hace parte de la comunidad lingüística de Colombia al emplear el mismo idioma que es el español, pero, en particular, Medellín es una comunidad de habla porque son muy arraigados a su cultura y a sus orígenes. Ahora te quería preguntar si crees que el ámbito, el aspecto de clase social, influye en la manera en que en Medellín se comunican las personas. Ya sea, pues, que te dijera yo, o sea, sí, tenés razón porque de pronto en los barrios menos favorecidos, hablando económicamente, se emplean diferentes lenguajes a, de pronto, en los otros barrios que son mejor económicamente. O sea, en cuestión de barrios de Medellín, te voy a poner un ejemplo, con el barrio Manrique y con el barrio El Poblado. O sea, de pronto, se tocan temas diferentes, son lenguajes diferentes. Obviamente, se conserva como quien dice la misma acentuación y el mismo acento, pero se hablan de pronto, o tienen unas jergas diferentes, ¿me entiendes? Sí. Listo, Juan. Perfecto, eso era todo. Mil gracias por tu atención y muy amable. Perfecto, perfecto, Seacian. Dios te bendiga.